Agradecemos al doctor Mauricio González y recibimos ahora al doctor Carlos Eduardo Pinzón para su conferencia Estrategia de Diseminación e Implantación de Guías de Práctica Clínica. El doctor Pinzón es médico maestro en epidemiología clínica y doctor en salud pública, miembro editorial de la colaboración Cochrane para el desarrollo de revisiones sistemáticas de la literatura y meta-análisis, experto en desarrollo de guías de práctica clínica y protocolos de manejo y consultor científico de la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente trabaja como epidemiólogo senior de la Subdirección de Producción de Guías de Práctica Clínica del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A nombre del IEDS y todo el equipo de trabajo estamos realmente interesados en poder hacer este tipo de presentaciones para el conocimiento de todo el proceso de desarrollo de guías de práctica clínica y en este caso el proceso de implementación de las recomendaciones que actualmente se están implementando. Vamos a hablar un poco de qué es el IEDS. Bueno, primera, el IEDS es una corporación sin ánimo de lucro de ciencia y tecnología, tiene una participación mixta y es de carácter privado con patrimonio propio. Está en un marco legal a partir de la ley 489 de 1998 y en el decreto de la ley 393 de 1991 y en la ley 1438 del 2011. El IEDS nace a partir de una intención de múltiples actores, entre esos el Ministerio de Salud, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, Colciencia y Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. ¿Cuál es la razón o cuáles son las funciones o los objetivos del IEDS? Son dos fundamentales, sin embargo, vamos a ver que el IEDS últimamente se ha diversificado en sus funciones y la primera es evaluación de tecnologías basadas en evidencia científica y la segunda es la producción de guías y protocolos. Entonces, todo esto generando una tercera función que son las recomendaciones a autoridades competentes para que directa o indirectamente se puedan generar políticas públicas efectivas. Ay, perdón. ¿La puedes devolver, por favor? Eso. ¿Qué es una guía? Entonces partamos del hecho de qué es una guía práctica clínica y qué diferencia hay entre una guía práctica clínica y una guía manejo y un protocolo manejo. Las guías de práctica clínica son unos documentos, es decir, es una herramienta técnica informativa que contiene recomendaciones cuyo, que tiene dos propósitos. Uno es optimizar la prestación de los servicios de salud en torno al cuidado del paciente y el segundo es poder estandarizar el proceso de la prestación en términos de calidad. Esos documentos técnicos que ustedes han visto, han leído o, por ejemplo, que el doctor González presentó ahorita las portadas de las guías de práctica clínica en cáncer, son documentos que tienen dos características. Uno es que las recomendaciones generadas en ellos son basadas en una metodología que se conoce como GRADE, GRADE PRO, que es una metodología internacional para el desarrollo de guías de práctica clínica y esa metodología contempla dos condiciones. Uno es que debe ser un proceso sistemático para la generación de evidencia científica que soporte las recomendaciones y dos, que debe generarse unas recomendaciones basadas en consenso de expertos entendiendo un experto como cualquier persona que esté involucrada en la atención, en este caso de los pacientes. Por consiguiente, GRADE propone que el primer actor que debería estar involucrado en las guías son los usuarios, es decir, los pacientes. En segunda instancia, los prestadores y en tercera instancia, los investigadores que hacen parte del proceso desarrollador y el proceso de evaluación de la guía. ¿Qué es una guía clínica de atención? Una guía clínica de atención son ese conjunto de recomendaciones de la guía de práctica clínica, que están delimitados por una población objeto, unas recomendaciones y unos algoritmos de manejo. Si ustedes ven todas las guías de práctica clínica que actualmente tiene el país, tienen esas tres características, esos tres componentes. Adicionalmente, una guía de práctica clínica bien hecha debería tener dos procesos adicionales. Uno es unas herramientas de difusión de esas recomendaciones y unas herramientas de implementación de las recomendaciones, que son dos cosas diferentes y vamos a ver a posteriori, pero pues para tenerlo ahorita fresco, el proceso de difusión es un proceso pasivo. Es como cuando uno coloca, uno se está y uno visualmente incorpora una información basada en un desarrollo. La implementación es un proceso más activo y la implementación sí tiene un objetivo claro y es que se cambie la conducta en la toma de decisión, basada en la recomendación que uno está dando. ¿Qué es un protocolo y qué es un manual? Un protocolo es el conjunto de normas y actividades a realizar dentro de un servicio o programa, frente a una situación específica, dentro de una institución y su ejecución debe ser de carácter obligatorio. Asimismo, el manual es un libro en el que se compendia lo más sustancial de una materia. Puede ser un documento, una cartilla que contiene las nociones básicas y la forma correcta de aplicación de un tema o un compendio y colección de textos seleccionados y fácilmente localizables. ¿Cuál es la diferencia entre protocolos manuales y guías de práctica clínica? El protocolo prácticamente es una norma, como dice la presentación y el manual puede o no ser basado en evidencia, puede o no ser basado en un proceso sistemático, pero es un compendio de información que usualmente no está contextualizada a un medio. ¿Qué no es una guía práctica clínica? Para tenerlo claro, no es un modelo de atención, no es una limitación a la autonomía médica, no define los contenidos de los planes de beneficios, no es una medida para controlar el gasto en salud y no es una herramienta para juzgar al personal de salud. ¿Cuáles son las utilidades de las guías de práctica clínica y todo el proceso de generación de conocimiento informado en evidencia para toma de decisiones? Una, es que permite actualizar los conocimientos y competencias de los usuarios. Dos, es que mejora la capacidad de resolución de problemas, la hace más efectiva y eficiente. Tres, ayuda en la toma de decisiones más apropiadas. Cuatro, disminuye la variabilidad innecesaria de la práctica clínica. Y quinto, hacer que el paciente sea partícipe en el manejo de su condición de salud o enfermedad. Y vamos a ver que esto es muy importante dentro del modelo integral de atención que actualmente está incorporando el Ministerio de Salud, dado el proceso de autocuidado como eje principal de atención primaria en salud en los entornos. ¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014? Eso es algo creo que muy importante, dado que en esa resolución hay tres cosas importantes con referencia a guías de práctica clínica y la toma de decisión en la práctica clínica basada o informada en la evidencia. Lo primero es que se deben generar guías de práctica clínica en las instituciones prestadoras de salud. Lo segundo es que recomienda que las guías que se deben usar son las guías de práctica clínica que se han generado en el país. Y el tercero, que también es muy importante, es que debe también manejarse un programa de implementación de las recomendaciones asumiendo dos puntos. Uno es que se generen actividades de implementación, pero además de eso que se puedan evaluar tanto su impacto como su seguimiento. Bueno, eso se lo resumí, más o menos para no ser tan aburrido con la diapositiva. Estos son más o menos los puntos críticos en términos de guías de práctica clínica. Por eso, el país en el año 2010 trabajó fuertemente en el desarrollo de una guía metodológica para el desarrollo de guías de práctica clínica. Fue desarrollado por la Fundación Santa Fe de Bogotá en un convenio desarrollado con la Universidad de Harvard y se actualizó los contenidos de la guía en el año 2014. Por eso está esta fecha. Esta es la carátula de la guía de guías, como le decimos. Y en esa guía, pues ya entrando en materia de implementación, hay varias cosas interesantes que yo les decía. Uno es la diferencia entre diseminación e implementación, que son dos procesos que son complementarios y que en sí, como la línea que diferencia a los dos procesos, a veces es muy delgada. En proceso de diseminación, hace referencia a los procesos de actividad de comunicación efectiva y educación que pretende mejorar o modificar el conocimiento y las habilidades de los usuarios finales de las guías. La implementación es un proceso más activo, mucho más activo, y lo que busca, además de informar y que se tenga el conocimiento de las recomendaciones, es poder garantizar el traslado efectivo de las recomendaciones en el ejercicio de la prestación de servicios de salud. Entendiendo prestación de servicios de salud, para salirnos un poco del modelo medicalizado, es todo lo que conlleva al establecimiento de la salud de las poblaciones y los individuos. Es decir, vamos a ver que hay algunas guías de práctica clínica que contienen recomendaciones para promoción y prevención, para el abordaje de los entornos saludables, y hay otras guías que son más orientadas hacia la atención individualizada en la prestación de servicios de salud de segundo y tercer nivel. Un ejemplo, bueno, hay un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos y en Holanda sobre lo que es tener las mejores guías del mundo. Sabemos que, bueno, Clearing House, que es el compilador y el desarrollador de guías de los Estados Unidos, pues está dentro del cuarto mejor desarrollador de guías del mundo, y Holanda está dentro de la tercera posición en el proceso de desarrollo de guías. Ellos hicieron un estudio muy interesante y es poder evaluar qué tan efectiva ha sido la generación de recomendaciones para estandarizar la práctica clínica. Y algo muy interesante es que solo de 21% en los Estados Unidos y 61% en Holanda las recomendaciones habían sido implementadas. ¿Cuáles fueron las razones? Y el estudio es como muy cualitativo para poder evaluar ese proceso, es que no había un proceso efectivo de diseminación de las guías. Entonces, la gente desconocía los contenidos de las guías. Sabía que existía, pero no sabían los contenidos de la misma. El otro es cultura de consumo crítico de evidencia científica. Y eso es muy interesante y creo que el modelo de implementación de Colombia, que lo vamos a ver ahorita, contempla un poco todo eso que es que los profesionales de la salud, que los tomadores de decisión en salud puedan, estén inmersos cada vez más en la toma de decisiones informada en la evidencia, más que basada. Y eso conlleva dos procesos interesantes que describe el grupo holandés. Y es, oiga, haga las guías más ameno. El lenguaje técnico de las guías es una limitante primera para que cualquier actor pudiese tomar esas guías como referencia para poder aplicarlo a su práctica clínica habitual. Y esa es una de las primeras barreras que se encuentra cuando uno implementa las guías. Y lo segundo, que también es muy válido, es fortalezca el capital intelectual. O sea, nadie, ningún profesional de la salud ha sido formado o entrenado para poder analizar evidencia científica de manera crítica. Y esa es una de las primeras tareas que tenemos como país dentro de la formación del recurso humano en salud. Y la tercera es la rectoría del sistema y servicios de salud. Y vamos a ver que eso parte y el modelo que tiene Colombia es muy claro en garantizar o proponer que el primer paso para implementar guías de práctica clínica es que el tomador de decisión esté convencido que eso debería suceder. Y que además de eso exista un proceso de rendición de cuentas claras para poder garantizar que las recomendaciones estén haciendo lo que deberían hacer. Que es poder tratar de mejorar la toma de decisión efectiva. Entonces, ¿qué factores debemos tener en cuenta para la implementación? Y creo que ya lo he dicho de manera charlada en la diapositiva anterior. Y es tres cosas. Una, muy clara de los documentos y es que los documentos sean explícitos y que las recomendaciones sean entendibles para cualquier actor. Por eso muchas de las guías que tenemos tienen unas guías cortas para no leerse las 300 o 600 hojas que tienen algunas guías. Hay unas guías cortas y hay unas guías para pacientes. Eso hace que las recomendaciones puedan ser utilizadas por cualquier actor. El segundo es poder contextualizar en dónde yo voy a implementar las guías. Contextualizar no es sólo decir que es Colombia y entonces Colombia es un país diverso, multicultural e inequitativo porque pues eso lo sabemos de entrada. Es poder conocer el contexto en particular y vamos a ver que el IDETS ha trabajado en generar unas regionales para poder caracterizar más bien los contextos y poder generar apoyo a las a las instituciones prestadoras de salud y a las aseguradoras para poder garantizar una implementación efectiva. Y el tercero es poder identificar cuáles son las estrategias que sí son efectivas para implementar. O sea, cuáles son las estrategias que nosotros como asegurador o prestador o tomador de decisión deberíamos apostarle para garantizar una implementación efectiva. ¿Qué es implementación? Implementación entonces es un trabajo anticipado, estratégico, activo, incluyente, dirigido y planeado para incorporar la evidencia dentro de la práctica individual y los procesos de atención de los actores relevantes del sistema. ¿De dónde saqué esa definición? La saqué de este, este es el manual de implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia que desarrolló el país y está publicado. Es un manual interesante, se publicó el año pasado pero pues en sí las versiones preliminares están rondando desde el año 2013. ese manual que plantea es un manual que tiene unas herramientas interesantes sobre caracterización de contextos y tiene unas herramientas interesantes para poder seleccionar las herramientas de implementación efectiva dado la caracterización del contexto. Pero este es el modelo de implementación bueno, aquí no se ve tan claro no sé por qué pero bueno cosas muy grandes el modelo es un modelo como lo ven usted jerarquizado es plegable esta cosita significa que es plegable es decir que cuando yo termino aquí el proceso debería volver a empezar y parte de un momento crítico que es la caracterización de contextos sociales, políticos, legislativos, regulatorios, económicos, físicos es decir todo el contexto en el cual yo pueda en donde el sujeto es decir el individuo que es el último usuario de la guía se encuentre se deben tener tres procesos importantes antes de poder de planeación antes de poder implementar una guía uno es garantizar unos ingresos para claramente pueden ser físicos económicos y de capital humano que solventen las necesidades que genere las recomendaciones en tanto en tecnologías prestadores o profesionales de la salud como en infraestructura posteriormente es caracterizar muy bien las actividades sabemos nosotros que cada prestador o cada institución de salud tiene unos procesos establecidos de atención ¿sí? enmarcados objetivamente en un modelo integral de atención en salud esa caracterización de esas actividades es necesaria porque es identificar los puntos críticos en los cuales yo puedo yo tengo una oportunidad de implementar las recomendaciones ¿sí? algo muy sencillo en intervenciones clínicas propiamente es que pues como son intervenciones clínicas pues no es tan difícil tomar la decisión en qué momento hay que implementarlas o sea si la recomendación es hay que incorporar el TAC para cáncer de pulmón de origen ocupacional ¿sí? como estrategia de diagnóstico o estrategia de tamización eso es un ejemplo ¿sí? sabemos que el momento de tamización es cuando el sujeto está expuesto ¿sí? y sabemos que lo que está recomendando es que en ese momento en vez de hacer radiografía de tórax hagamos un TAC de tórax ¿sí? esa es sencilla pero cuando pensamos en las recomendaciones de promoción y prevención o recomendaciones que incorporen trabajadores comunitarios por ejemplo como estrategia efectiva de implementación de atención primaria en salud o de una estrategia de atención primaria en salud la cosa ya no es tan fácil ¿sí? primero porque el trabajador comunitario no está incluido dentro del sistema de salud formalmente ¿sí? entonces ya es una barrera de implementación segundo porque la estrategia de atención primaria en salud sabemos que los mecanismos de pago para la prestación en primer nivel son diferenciales a los mecanismos de pago que tenemos para segundo y tercer nivel entonces la cosa se complica ¿sí? a eso le apunta un poco el modelo que tiene ese manual y es oiga caracterice muy bien las actividades que está desarrollando y los mecanismos que están detrás de esas actividades para así solventar los potenciales barreras de implementación y antes de implementarlo estandarice muy bien los egresos ¿sí? es decir los desenlaces que yo voy a obtener con la implementación de las recomendaciones ¿sí? uno puede tener dos tipos de desenlaces un desenlace en salud que es el para mí es el importante ¿sí? y unos desenlaces que por ejemplo el modelo británico habla de outputs que son desenlaces en prestación de servicios de salud mire yo quiero mejorar la calidad de la prestación y estoy seguro que según el modelo de Anderson si yo mejoro la calidad de la prestación mejoraría el establecimiento de la salud de las poblaciones que es mi desenlace y a eso le apunta ¿sí? oiga planeen cuáles son los desenlaces esperados porque así mismo se generan indicadores de seguimiento basado en esos desenlaces que usted espera tener y ahí sí implemente ¿sí? pues así a grosso modo y empiece a evaluar resultados ¿sí? resultados intermedios y resultados finales ¿sí? a partir de un sistema de información y un proceso de rendición de cuentas claro para garantizar su evaluación pero no es el único modelo ¿sí? no es el hay muchos modelos de implementación les traigo otro que es el modelo de implementación de pensamiento sistémico de la OMS del año 2008 es un modelo interesante porque ellos le apuntan y eso es bastante es discutible pero en parte tienen toda la razón y es que una de las estrategias de implementación más efectivas que hay para las recomendaciones de guía práctica clínica son los incentivos de cualquier tipo incentivos financieros de fortalecimiento intelectual de infraestructura y de fortalecimiento de la gestión ¿sí? ese modelo plantea eso ellos dicen oiga mire si la mejor estrategia de implementación son los incentivos ¿qué pasaría si yo empiezo a incentivar a los prestadores de servicios de salud a los recursos humanos para implementar las guías las recomendaciones de las guías y dice oiga mire realmente hay que tener cuidado a qué tipo de incentivo voy a implementar ¿sí? ¿basado en qué? basado en mi sistema de salud basado en mi proceso de prestación de servicios como yo lo tenga pensado pero lo que sí se ha visto es que en los escenarios donde ha funcionado la implementación de incentivos financieros por ejemplo que fue en Reino Unido y en Australia básicamente se aumentó el número de personas que implementaban las recomendaciones y mejoraba así mismo el acceso la cobertura y la utilización de servicios de salud mejoraba la calidad de los servicios de salud basado en dos aspectos uno es la calidad percibida de los usuarios y la calidad real desarrollada por el prestador y así mismo todo esto está marcado vamos a ver que también lo tiene el modelo de Colombia que ya lo vimos y es marcado en un proceso de gobernanza que garantice una rendición de cuentas entonces hay dos modelos que plantean lo mismo y es mire un modelo adecuado de implementación es un modelo que contempla el proceso de gobernanza en tres aspectos uno es priorización de qué vamos a implementar dos es hacer el seguimiento de esa implementación y el tercero es hacer una rendición de cuentas y vamos a ver que el IETS ha tratado no hacer un proceso de gobernanza pero sí apoyar al Ministerio de Salud en eso cómo el IETS facilita el proceso o sea qué hace el IETS para que todo eso modelo teórico esos modelos teóricos que les estoy explicando y el manual metodológico para implementación de guías sea una realidad nosotros tomamos el modelo Parrish el modelo Parrish es el modelo pues de implementación estructural de recomendaciones clínicas tiene cuatro pasos uno es la desconcentración de funciones el segundo es desarrollo de herramientas el tercero es trabajo descentralizado y el cuarto es generación de evidencia en desconcentración de funciones uno piensa qué se desconcentraría qué pensaríamos que nosotros podríamos desconcentrar la función de implementación la función financiera de todo el rubro de apoyo hacia la implementación eso no se no se descentraliza pero la función gestora se descentraliza a los prestadores de salud por norma porque ya vimos que la norma 2003 plantea que el proceso de implementación de recomendaciones clínicas es parte funcional de las instituciones prestadoras de salud y el proceso de desarrollo de modelos de implementación de guías el desarrollo de herramientas tenemos cuatro procesos andando uno es el desarrollo de herramientas para hacer modelos de impacto presupuestal de la implementación de las recomendaciones en cada uno de los contextos el segundo son hitos trazadores que vamos a explicar ahorita de qué se trata el tercero son hojas de evidencia y el cuarto son flujogramas diagnósticos y terapéuticos que son hitos trazadores como sabemos los que hemos leído las guías de práctica clínica las guías de práctica clínica le apuestan a la implementación de recomendaciones trazadores y que son recomendaciones trazadores son aquellas que tienen alto impacto potencial en salud alto impacto potencial en eficiencias para el sistema que contemplen nivel de atención primario que contemplen una recomendación clara y concisa y que pueda ser trasladado o transcrito a un indicador medible esas son recomendaciones trazadoras y vamos a ver que en cada una de las guías que tenemos actualmente el grupo desarrollador de guía le apostó a unas recomendaciones trazadoras basado en el consenso de expertos que realizaron y basado en el impacto evaluado en la evidencia científica ahora bien esa es una esa es la herramienta más importante porque en sí pues si cada uno de nosotros vemos solo esa hoja de recomendaciones trazadoras uno iría listo yo la voy a apostar igual que la apostó el grupo desarrollador a implementar esas recomendaciones la segunda son las hojas de evidencia entonces claro como tenemos unas guías tan extensas la idea es que en una sola hoja se encuentre la evidencia que soporta la recomendación y que cuando uno lea esa hoja ese documento pues obviamente no se vuelva experto en el área pero sí que tenga un conocimiento de las fuentes de información y de qué dicen esas fuentes de información en efectividad y eficacia en la intervención seguridad prescripción y costo efectividad ¿cuál es el propósito de una hoja de evidencia? es que sea resumida específica sencilla y ágil el flujograma interactivo en los flujogramas sabemos que es la herramienta sine qua non que propone el grupo británico el grupo NICE para implementación de guías los flujogramas deben ser dinámicos amigables integrados y funcionales aquí pues aquí está el de enfermedad de arraica aguda la idea es que cuando uno le hace clic aquí clic aquí clic aquí empieza a abrirse el flujograma y le va diciendo qué hacer tenemos flujogramas dinámicos estamos desarrollando para todas las guías que existen actualmente en el país también para cáncer este es el modelo de impacto presupuestal es un modelo que ustedes pueden acceder en la página liets gratuitamente y lo que busca es que la aplicación es un aplicativo es una macro donde ustedes como prestadores o como aseguradores pueden ingresar los datos de las características de su entidad y la herramienta está programada para darle informaciones a ustedes sobre cuánto se necesitaría invertir para poder incorporar la tecnología que propone la recomendación y cuánto en cuánto tiempo usted podría observar el beneficio indicadores nosotros estamos trabajando indicadores de implementación de guías de práctica clínica con el ministerio de salud específicamente con la oficina de calidad para poder incorporar estos indicadores estamos haciendo dos procesos direccionales uno es poder observar qué indicadores existen en el sistema de información CISPRO y en los sistemas de información actual que pueden ser tomados para seguimiento de recomendaciones y si no están incorporados dentro del sistema es proponer o construir nuevos indicadores que permitan el seguimiento de las recomendaciones ahora bien IETS en términos de lo que se puede descentralizar y lo que no ha trabajado en las regionales de implementación de implantación de guías entonces nosotros como IETS no hacemos implementación porque se concibe que la implementación recae directamente en el prestador en los usuarios de la guía nosotros como ente de apoyo hacemos implantación y es apoyar el proceso en las regionales tenemos actualmente seis regionales distribuidos geográficamente y en cada regional hay un gestor de implantación el gestor de implantación aquí está el gestor de implantación genera ventas de posicionamiento en las regiones capacita a verificadores de habilitación capacita a profesionales de la salud antes que realicen servicio social obligatorio y capacitan a referentes del ministerio de salud y entidades territoriales es un proceso netamente de generación de fortalezas intelectuales y de fortalezas de implementación para cada una de las regionales ¿qué debe hacer? ¿me la puedes devolver ahí? ¿qué debe hacer una institución prestadora de servicios de salud? lo primero si le va a apuntar a implementar las guías la recomendación de las guías de práctica clínica es generar un equipo multidisciplinario de implementación que genere un plan institucional de implementación identifique las barreras y facilidades de implementación define estrategias y actividades de diseminación seleccione qué herramientas de implementación va a incorporar determina un plan de incentivos identifique los recursos necesarios para la implementación elabore un cronograma de implementación y seleccione mecanismos de evaluación y control además de eso podríamos determinar la canasta básica de insumos necesarios para garantizar la implementación y la inclusión de todas las partes interesadas que eso es un punto importantísimo qué ha hecho el IETS con implementación IETS actualmente está evaluando modelos de implementación para diferentes contextos y grupos de riesgo y modelos de implementación para modelo integral de atención en salud herramientas de implementación efectivas para las recomendaciones generales generadas en las guías perdón fortalecimiento de la cultura de consumo crítico de evidencia científica y fortalecimiento de la gobernanza en la toma de decisiones informadas en la evidencia sabemos si por ejemplo dado el caso de cáncer que lo hemos discutido en el IETS últimamente es cada grupo de riesgo se comporta de manera diferente en la prestación de servicios de salud ejemplo claro si es cáncer la mayoría de prestación de servicios de salud se genera en segundo y tercer nivel ¿cómo garantizar que el modelo que les presenté anteriormente supla esas necesidades en términos de conformación de la red prestacional y conformación del recurso humano en salud claramente no aplicaría 100% entonces lo que estamos pensando es en algunos grupos de riesgo generar modelos de implementación que sean efectivos para ese grupo y las herramientas que vamos a ver que el doctor González lo dijo claramente y fue el desarrollo de rutas que es una apuesta a punto del país del ministerio y creo que coloca en claro la relación que existe entre la evidencia generada por guías de práctica clínica y su uso en una ruta integral de atención ¿qué hay en cáncer? cáncer hay una facilidad pero también a veces se convierte en una barrera y es que es un proceso normatizado o sea tiene un marco legal que obliga la incorporación de guías de práctica clínica y la incorporación de recomendaciones para la prestación de servicios de salud pero además de eso tiene un plan decenal de cáncer un modelo de control del cáncer un modelo de prestación de servicios oncológicos unas rutas integrales de atención como lo presentó el doctor González y tiene un ente rector en la generación de todo este proceso que es el Instituto Nacional de Cancerología en cáncer nosotros lo que mostramos hemos hecho los flujogramas diagnósticos basados en las guías de práctica clínica y hemos empezado a incorporar un nuevo modelo de implementación para ese escenario pensando en que tiene unas características singulares que lo hacen más factible la implementación de las recomendaciones dada el enfoque que se está dando al abordaje integral del cáncer y ahora qué pues ahora pensaría que tenemos un doble trabajo uno es contemplar la idea de implementar las guías de práctica clínica que actualmente tiene el Ministerio de Salud y propone que deberían ser implementadas en todos los contextos a nivel nacional el segundo es que el IETS como organismo generador de esa evidencia científica y veedor de la calidad de dicha evidencia apoye los procesos de implementación en cada uno de los contextos en donde se requiera ver al IETS el IETS ha crecido considerablemente en los tres años que lleva pero ver al IETS como el ente que pueda apoyarlos a ustedes en la generación de procesos más efectivos para el consumo de evidencia científica y la mejora en la prestación de servicios de salud y avanzando con el compromiso de ustedes y de nosotros para mejorar la salud de las poblaciones eso era todo lo que les tenía para hoy muchas gracias y ya se ha ido